La premia de fútbol Tahuichi Aguilera con Beneplácito organiza año tras año la Copa Tahuichi y desde que ha comenzado hasta hoy nos demuestra que tenemos la credibilidad de toda la gente deportista que viene a participar de ese torneo 612 equipos se han inscrito y están divididos en las diferentes series y categorías que van a participar desde este próximo sábado, este sábado va a estar la fiesta más importante del torneo de fútbol de Bolivia la Copa Tahuichi, 12.000 personas van a estar yendo y viniendo en todo momento en todos los lugares donde se señala tanto la gobernación que tiene las canchas que nos ceden muy gratamente como también las de la Academia Tahuichi que son 14 canchas que están aptas para jugar las chiquichiquis que son las que donde juegan los más chicos en las canchas sintéticas como también tenemos ahora la participación muy especial y un apoyo grande de la nueva Santa Cruz la ciudad nueva, la ciudad hermosa que va a estar con dos categorías 10 y 11 años desde su inicio es decir, comienza mañana y la fiesta va a ir permanentemente en actividad